En saludo al Día Mundial de la Lucha contra el VIH en Nicaragua a través de las diferentes instituciones realizó una caminata que inició desde la Plaza de las Victorias hacia la Avenida Universitaria. Hoy es un día mundial verdad de respuesta ante el VIH, nosotros a nivel de Nicaragua hablamos de respuesta no de lucha porque realmente retomamos uno el compromiso de continuar en el abordaje oportuno de las personas con VIH pero también de nuestras poblaciones clave. Debo decirles que hemos estado constantemente desarrollando acciones de capacitación, fortalecimiento a los equipos multidisciplinarios en nuestras unidades de salud para poder mejorar la atención hacia estos hermanos. En el 2006 nosotros encontramos solamente cuatro clínicas de atención. Al 2021 el comandante Daniel ha inaugurado 91 clínicas en todo el país. Lo que le pedimos a la población es cero discriminación, la discriminación mata más que la condición de salud que tenemos. También darle la gracia a nuestro gobierno que siempre está de la mano con nosotros, restituyendo nuestros derechos como diversidad sexual. Y lo importante acá es que en Nicaragua es el único país del mundo que tiene acceso universal a los retrovíricos, a los servicios de salud, en donde no se paga pero ni un centavo. A través de las políticas de salud implementadas por el gobierno sandinista, el país avanza en temas como la prevención, la atención de calidad a los pacientes portadores y a la erradicación del estigma. Entre el 22 y el 28 de noviembre del año 2021 los puertos turísticos de Nicaragua alcanzaron las 66 mil 552 visitas. Solamente en la semana en el puerto Salvador Allende se atendieron 47 mil 172 visitantes. Durante la conferencia de prensa también dio las cifras obtenidas de la dinámica comercial en las terminales portuarias en las que se atendieron un total de nueve buques y de ellos dos containeros. Las alcaldías de diversos municipios del país se han planteado mejorar al menos 50 calles en el marco del programa Calles para el Pueblo durante la primera semana de diciembre 2021. Vamos a continuar mejorando 50 calles en los municipios de Somoto, Jalapa, León, Chinandega, Somotillo, Managua, Tipitapa, San Rafael del Sur, Granada, Boaco, San Ramón y Ciuna. Con estas calles que estamos finalizando en esta semana ya se contabilizan un total de 4 mil 750 calles construidas en todo el país. Presisto que para esta jornada decembrina también se están preparando un sinnúmero de actividades invitando a las familias a seguir las medidas de salud establecidas en el protocolo diseñado por las autoridades de salud para prevenir la COVID-19. Los trabajadores del Ministerio de Salud de Nicaragua recibieron este 1 de diciembre el pago adelantado correspondiente al último mes del año 2021. Voy a recibirlo ahorita, ¿verdad? Muy agradecida con el buen gobierno del comandante y la compañera Rosario porque nos reivindica nuestros derechos y como trabajadores de la salud nos prioriza. Es una bendición, siempre es algo que nos reconoce el gobierno, nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, que siempre está atenta a que todos los trabajadores de la salud del MINED y del Estado seamos los primeros en recibir este salario para cumplir con las obligaciones y además de eso para... Los trabajadores retiran su pago en la sede del Complejo de Salud Concepción Palacios en Managua a través de cajas bancarias, un método ágil, rápido y seguro. Estudiantes de los distritos 2 y 7 de Managua recibieron del Ministerio de Educación el bono complementario de promoción. Primeramente, gracias a Dios por permitirnos culminar con éxito este año escolar y consigo, como bien sabemos, una de las etapas más importantes de nuestra vida y pues muy agradecida con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por el bono que se le entrega a cada bachiller y por supuesto esto es una gran bendición para nosotros. Es la restitución que hace nuestro buen gobierno al derecho de los bachilleros, es una ayuda económica que da nuestro gobierno año con año, ya son prácticamente 6 años lo que estamos dando de esta restitución de derechos para que las familias se puedan apoyar un poco en lo que son gastos de promoción o bien la entrada a la universidad de los muchachos. Asimismo, en el Colegio Público Edgar Arbizú, jóvenes que culminaron la secundaria también fueron protagonistas de este bono complementario. Entonces ellos lo ocupan para su entrada a la universidad, para hacer sus gestiones, su vuelta de todo lo que tiene que ver con él. Entonces todos, si ustedes ven, ellos están contentos, están felices, estaban en la espera de este bono. Tenemos un 100% de estudiantes ya listos para recibirlo, ya estamos preparados solo para hacer el trámite, que también lo hacemos efectivo y rápido, no estamos tardándolo para que ellos vayan directo al banco a realizar su cambio. Implementarlo como es, ¿verdad? El bono complementario en los gastos de mi toga y quizás este, vamos a decir, en cualquier otra cosa que me haga falta.